Yo no sé qué le pasa a la gente porque siempre andan diciendo que yo soy un descarado, sí señor Yo sé que es envidia porque no trabajo, siempre tengo novia y me he visto como un apuesto galán Tengo una chiquita que me quiere y dice que no trabaje porque me voy a enfermar, qué caray Yo envía la culpa y yo no me explico porque es que la gente dice que soy descarado Yo no sé qué le pasa a la gente porque siempre andan diciendo que yo soy un descarado, sí señor Yo sé que es envidia porque no trabajo, siempre tengo novia y me he visto como un apuesto galán Tengo una chiquita que me quiere y dice que no trabaje porque me voy a enfermar, qué caray Yo envía la culpa y yo no me explico porque es que la gente dice que soy descarado ¿Qué culpa tengo de yo ser así? Hay quien trabaja y es un infeliz Tengo una chiquita que me quiere a mí porque ella dice que yo soy feliz ¿Qué culpa tengo de yo ser así? Hay quien trabaja y es un infeliz Nunca he trabaja y es un infeliz Sí, bien, ya, sí, es un infeliz Qué culpa tengo de yo hacer así, hay que trabajar y es un infeliz Tengo una chiquita que me quiere a mí, porque ella dice que yo soy feliz Qué culpa tengo de yo hacer así, hay que trabajar y es un infeliz Nunca he trabajado pero estoy feliz, tengo una novia que me quiere así ¡Gracias!